hola qué tal amigos bienvenidos a tecno review en español en esta ocasión les traigo unos nuevos auriculares que me ha enviado directamente hasta colombia la compañía blitzburg se trata de los modelos bw es 1 y sin más preámbulo vamos pues a continuar con el desempaquetado de este producto bien retiramos aquí el plástico protector nos encontramos que pues viene en una caja de cartón rígida acá por este lado nos encontramos la referencia que nos indica que son los es 1 muy bien vamos a levantar aquí la tapa acá nos encontramos con unas recomendaciones de uso nos encontramos con el manual de usuario el cual es muy sencillo muy básico nos encontramos acá con una hojita protectora y directamente nos encontramos con los auriculares blitzburg bueno como pueden observar esta compañía me ha dado una muy buena impresión en los anteriores auriculares que ya le hicimos el revisado también viene con una presentación similar la verdad es que sorprendente y muy bonita vamos a proceder con el revisado como tal de este estuche en el cual vienen los auriculares vemos que pues es un estuche semi rígido el cual viene con cierre en los laterales y acá viene con su cremallera tenemos aquí un cauchito sujetador de la cremallera pues para que esto no nos vaya a sonar vamos a proceder a destaparlos me gusta el color de la cremallera color rojizo y nos encontramos directamente con los auriculares vamos pues a sacarlos por aquí vamos a ver qué más nos encontramos acá dentro del estuche son las gomitas las gomitas que ya pues son una obligación que todos los fabricantes de auriculares deben traerlas pues para que se adecuen al tamaño de los oídos de todos sus usuarios bueno vamos a cerrar esto por acá y seguimos con el revisado de los auriculares bueno estos auriculares tienen algo muy importante y es que en sus especificaciones dicen que están hechos de grafeno entonces ya les voy a explicar para qué sirve la longitud del cable es de 1.2 metros el peso es de 15 gramos y puede ser utilizados tanto en smartphone tablets reproductores de música portátiles consolas y demás en cuenta con micrófono para gestionar llamadas el jack para el audio es de 3.5 milímetros y vemos pues que tienen una construcción de muy buena calidad entonces vamos a proceder a revisarlos desde el jack de 3.5 muy bien acá nos encontramos directamente con el jack de 3.5 nos encontramos acá con este loguito que ya es típico verlo en los auriculares blissful vemos que la construcción del cable es en recubrimiento plástico y acá nos encontramos con el control que nos va a permitir a nosotros controlar el volumen acá tenemos el botón de volumen arriba volumen abajo y un botón central para suspender la lista de reproducción o para nosotros poder contestar las llamadas muy bien si seguimos aquí hacia adelante nos encontramos que la parte interna del auricular está construida en un material plástico en una pasta dura también podemos observar que la parte externa a partir de la mitad del auricular está construida en aluminio y realmente pues tiene unos materiales que se ven de muy buena calidad también tenemos acá pues las gomitas las cuales son intercambiables y muy fáciles de quitar bueno que hace especial a estos auriculares los auriculares que usan grafeno ofrecen una excelente respuesta de frecuencia la razón de esto se debe a la simplicidad de su diafragma la mayoría de los diafragmas o conos de todos los auriculares cuentan con una amortiguación para evitar respuestas de frecuencia indeseable eso de que usted le sube el volumen y boom le estalla los oídos en el caso de estos auriculares pues el grafeno no requiere amortiguación esto se debe a que el grafeno es tan fuerte que el diafragma puede ser muy delgado y por lo tanto muy ligero en lugar de ser artificialmente humedecido el diafragma de grafeno es amortiguado por el aire mismo y de igual forma un dato adicional es que el grafeno es eficiente en el tema energético lo cual reduce el consumo de energía en este caso pues todas estas especificaciones se traducen a una gran calidad a la hora de transmitir los sonidos bueno y pues les voy mostrando también como quedan estos auriculares adheridos a nuestros oídos la verdad es que me han gustado bastante tienen una construcción bastante liviana y se ve de alta calidad y de igual forma se adecuan o se pueden montar muy bien a nuestros oídos como pueden ver pues cuenta con gomas intercambiables lo que nos ofrece a nosotros en la posibilidad de adecuarlo al tamaño de nuestros oídos bueno amigos y que les puedo decir en cuanto a calidad de sonido la verdad la calidad de sonido que me han ofrecido estos auriculares es muy buena me ha gustado la verdad es que tiene una potencia muy buena y su fidelidad se mantiene tanto en bajos como en medios como en los brillos los he utilizado un alto volumen y me han aislado el sonido externo gracias a su cancelación también de sonido ya que esto se debe a su construcción como de igual forma al sistema de gomas que nos permite aislar los sonidos externos bueno amigos a las personas que estén interesadas en adquirir estos auriculares en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que se dirijan directamente a banggood.com y realicen la compra recordemos que este vídeo es patrocinado directamente por la compañía blissful de igual forma les dejo el enlace para que ustedes conozcan todos los productos que esta compañía ofrece bueno amigos si les gustó este vídeo no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal recuerden lo mi nombre es iván medina y esto fue tecno review en español hasta pronto no